que rollo ples pues les queria dar la bienvenida a mi primer vlog este ahi mas adelante les voy a contar que se va a hacer en este dia ojala y me apoyen por favor porque siempre me tiran de un vinculero entonces andan si con el youtube claro para irme a seleccionar el dia 11 se va a tratar voy a ir a chihuahua voy a grabar el siguiente sencillo de su servidor un corredista ahi que se viene porque lo pueden asi entonces voy por Damián que me va a ayudar a a grabar ahi unos unas tomas ahi en el estudio pues para que me acompañen y ojala ahi les guste el pinche video mi carro se me queda tirado no trago música porque se me olvidó no se que es la chingadera que se mete bluetooth ahi pero voy a echar aqui a solena en lo que voy por Damián y a ver si ya voy tarde ahi donde lo ven a remanga machillo con la tuba estoy grabando asi porque no tengo yo esa madre ay donde vamos pues? platicanle a la camara donde vamos? a la de regalos grande y yo aca como que no pues el dia de hoy vamos a ir a grabar segundo sencillo de su servidor un corrito algo diferente algo perro algo con tololoche no? un pinche tololoche va a sonar machine y espero y lo apoyen machine como esta pizzi de procura que me tiraron alion bien cool eh nooo pero este corrito que se llena perro hay por si no lo conocian al viejo el Luis Mesa viejo perro que paso wicho? se te paso el camion o que? se nos paso el hijo de su chingada madre si nos vamos a llegar para rios no sin guitarra sin nada toda la guerra sin sin fusil sin nada ahí esta el camion a ver si se la alcanzamos procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te hare procura caminarme ella que no se nos va a quedar como la de mar y te aseguro que me junto para siempre en tu rodar que donde viene? que donde viene? que donde tenemos? que donde quede? que donde quede? Saludos en la cámara, saludos, saludos, ahí va a salir y va a ser famosa ¿Qué estás haciendo? ¿Estás grabando allá? Aquí venimos a una cuadra del estudio porque llegamos y resulta que está ocupado y tenemos que esperar ¿Qué estás haciendo allá arriba, loco? Para una foto, cámara. Todo lo que tienes que hacer para una foto. Al menos ¿Tienes nombre? Por ahí tú sale. Ya que de mí anden hablando, falsas amistades que ya me han tocado, yo sé quién está conmigo y los cuento con una mano Sí, la mente, compadre. Pero esperen, machín. Esperen unas tomas ahorita en el estudio ya grabando ahí. Para que vean cómo va a estar el pedo y conozca un poco más de la rola y de nosotros. Es para que apoyen a mi compita Luis Mesa, al Huicho. Por favor, por favor, se los piden y llorar, llorar. Estamos. Ya está grabando, ya está grabando. Vamos a llegar al estudio. Bueno, para comenzar a salir, trabajar, estamos esperando para Mike que venga y a ver. Por favor, se corta de mí y te aseguro que me gustó en ti, por favor no mirarme más, si no sabrás de que te perderás, es un dilema del que tú y yo podemos escapar, su compita Luis Mesa. Saludos a la cámara, como un video, ¿verdad? Saluditos. Ahí para tu pacienta, ¿eh? ¿Qué dijo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le tiro, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! No, decíste, yo hasta ahí. Si usted te arrola, pues. ¿Cuál será bueno? Todos los que quieras saberlo, como los que pelean en el cerco, de tanta guerra por las bandas, fallece el igual que parece el infierno. Puede trabajo y no en el pleito, pero si buscan el entiendo, el entorno le cae a los ritmos, tanto con los clientes, todos los tiempos contentos. Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también subriable, me encontró algo peor. ¡Ja, ja, ja, ja! El entorno le veo, que puede contar, todo lo he vivido, aunque estés más mío, pero bien colectivo, fue el mismo al divor, la necesidad fue muy grande y feo, que nunca me importaron, me teme en el feo, por la bello soy el bodeguano, frente a mi terreno. ¡Vamos! ¡Gracias! ¿No se ha ido? No se ha ido. No, no. Cuando ya empezó a calentar la cabeza. Música Música Saludos Música 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 Adiós.